¿Qué es el Chichen Itza? Para niños como tú Entonces ya tenemos listo el videojuego Esperemos que muy pronto esté en tus manos Y lo puedas evaluar Sin embargo el objetivo es educativo Nos estamos enfocando al área de fracciones Porque queremos que aprendas Mucho mejor las fracciones de lo que ya sabes Divirtiéndote Bueno pues ahora lo que quiero mostrarles Es el videojuego que Estamos terminando con el grupo de trabajo Este videojuego pues Si requiere de muchas opciones Objetos, trigonometría, animación Observamos el avatar Que es realmente el protagonista principal Este avatar puede Dirigirse a donde quiera Bueno Tiene colisiones, choca Puedes En este reto Puedes escoger En el menú Algunos de los nuevos retos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego